Los días de verano parecían interminables. Necesitas tener muchas ideas para llenarlos. Como tocar dulce navidad con una bisagra ruidosa. Acéptalo, Jorge. Jamás podremos tocarla hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, ese soy yo. En el lanzamiento de balde de la antigua Feria del Campo cuando era niño. Si metías la bola de habichuelas en el balde, recibías puntos. ¡Y el balde! Lo recuerdo bien. Es un tanque de inmersión. ¡Ay! Nada mejor que un tanque de inmersión. ¿Hablas del tiro al blanco y sumergir a un pobre chico en el agua? No. Hablo de ser ese chico. ¡Ah! Nada más divertido que ser sumergido en un tanque de agua fresca en un cálido día de verano. ¡Aaah! ¡Ja! Nunca lo había pensado así. Bueno, en realidad no lo sé. Yo no lo experimenté, pero... siempre lo desee. Y ahí estaba. De buena fuente, una estupenda y divertida idea para una tarde de verano. ¿Quieres que organicemos nuestra feria? ¡Esa es una gran idea! ¡Niños! ¡Avísenos si en algo podemos ayudar! ¡Jajaja! ¡Sí! Podemos usar esto. Necesitamos más baldes. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Hola, Jorge. ¿Son para tu feria? ¡Sí! ¡Ok! ¡Adiós! ¿De dónde habrá sacado todo eso? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¡Ven! ¡A ver cuántos puntos haces, Jorge! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? Organizamos nuestra feria del campo. No me digan. ¿Qué tal una carrera de botes? Vi uno en el campamento. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Todos a cubierta! ¡A la orden, Capitán! ¡Ey! ¡Aguabala! ¡Ah, claro! Si quieres. Solo estaba limpiándolos. Es que no queremos juguetes sucios. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Parece que tu feria será un gran proyecto, Ye! ¡Ah! ¡Aguabala! ¡Guau! ¡Guau! Agua. ¡Lista! ¿Botes para la carrera? ¡Listos! ¿Hacer que se muevan? No tengo idea. ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Olvidemos la idea de la manguera.